Tu radio, la única radio en color. Pues con muchas ganas, la motivación que tiene un cocinero por hacerlo bien cada día es la que tenemos nosotros para que este programa quede fantástico, hablemos de cocina y la gente se entretenga y lo pasa bien. ¿No, Pepe? Pues sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Pues como un nuevo reto, como afrontamos en un restaurante el dar de comer todos los días a un público variopinto y estamos siempre haciendo los mismos platos, pero cada día hay algo por el que levantarte, una motivación diferente y especial para que ese solomillo sea único. Y fue el que hicimos ayer, es la misma salsa, el mismo jugo, la misma guarnición, pero hay un público diferente, hay un público nuevo, tenemos que darle lo mejor, tenemos que ponerlo a tope. Esto sirve también para un programa de televisión. Cada minuto es mágico. Pues mira, lo fácil habría sido coger a unos aspirantes que sepan cocinar. Hemos buscado a gente que refleje cómo es la sociedad de nuestro país y que sepan cocinar lo justo, porque queremos hacerles un máster de cocina y que ellos nos demuestren que realmente tienen esa motivación, esas ganas de conocer el mundo profesional de la que hacen gala cuando nos vienen a ver. Pues los concursantes tienen perfiles muy variopintos y yo creo que esto es lo genial. Y además los concursantes tampoco, yo creo que en esto discrepo contigo Jordi, que no tenemos por qué coger gente que sepa, así ha dicho él también, pero es verdad, tenemos que coger gente que sepa lo que sabe, porque nunca van a saber como un profesional. Dime, que no sean megaprofesionales, no me llevo la contraria, Pepe, que te zumbó. No, no, que da igual si saben mucho, mucho, mucho o saben un poco menos, porque ese nivel siempre para nosotros va a ser muy justo, porque somos profesionales, Jalín. Entonces, nunca nos va a parecer bien lo que hace un ama de casa en un tiempo muy limitado, en un tiempo récord, corriendo. Siempre va a tener defectos y fallos y eso es justo lo que queremos pulir, pulir sentimientos, gestionar tiempos. Que el año pasado quizá era la que más tablas tenía. Claro. Oye, para más tablas, te ponen con ese reloj, con esas cocinas. ¿Cuántas veces lo has apifiado? Te lo decía, él tenía que hacer un plato de arroz con bacalao y se dejó el arroz. Bueno, pero entonces ya no era tu mejor plato, claro, ya hacía otra cosa. Yo creo que lo importante es que los aspirantes tengan ilusión y ganas de pasarlo bien dentro del programa. ¿Se puede ser más cañero? No es cuestión de ser cañero, es cuestión de si lo haces bien te aplaudes, si lo haces mal. Yo me indigno porque los aspirantes se lo toman en serio y tienen pasión. Nosotros, nuestro oficio también, lo tomamos en serio y nos genera mucha pasión. O sea, y hay momentos para ser cañeros porque el programa lo necesita. Es que hay una hora y los ves andando y dices, no acaba en el plato, pero no me lo puedo creer, que no tengan tensión. O sea, es que me estoy yo poniendo nervioso y ellos no. Y se lo cuentas y se lo dices. Y cuando le tienes que dar un abrazo a uno y darle un beso, te sale de dentro, pues vas a ver si lo haces. Mira, quizá la gran diferencia con el año pasado es que el año pasado no decían ni mu ante la crítica o ante el jurado. Este año quizá nos ponen más excusas. Y a nosotros nos indignan las excusas. ¿Por qué? Porque a un cliente que paga no le puedes decir, es que hoy no estoy con ganas, es que se me ha acabado la sal o el aceite. Hay que hacerlo bien. Y no hay excusas. Y no hay excusas que valgan. Más, sobre todo, cuando te estoy valorando desde el punto de vista profesional. Y creo que tengo criterios suficientes para decirte, oye, no te das cuenta de lo que has hecho. No tiene ningún sentido. No, es que yo creía que podía. Que no, no sigas por ahí. Ese no es el camino. Y esto a lo mejor andan un poco ahí más. Pero bueno, lo podemos con ellos, eh. No os preocupéis. Bueno, yo creo que la mecánica está sabida. Y Masterchef tiene una mecánica bastante clara. Pero, sobre todo, los exteriores. Yo creo que es muy visual, ¿no? Meterle al espectador a ver cómo se cocina dentro de un buque donde se dan de comer a doscientas y pico personas. Gestionar todo eso. Cómo lo pasan, cómo lo sufren. Las pequeñas zancadillas que les ponemos. Para que, claro, no sea un reto fácil. Si no, te daría tres horas para cocinar. Yo que tengo la suerte de ser un espectador más de Masterchef. Pero que lo tengo muy cerca. Porque estoy casi en esta misma posición que estamos ahora. De ver a este hombre que te sorprende con unas reacciones rápidas que no sabes de dónde le vienen. Y que si el año pasado el revivir el pollo fue divertido, tiene un par este año. Que no es la juez. No, pero aparecen. Es que eso... Aparecen las cosas, aparecen. Y hay momentos y situaciones en las que tienes que actuar así porque es que lo estás requiriendo. Y eso lo puedo hacer yo. O Jordi hará otra cosa y Samantha otra vez. Son perfiles diferentes que tenemos los jueces y cada uno tiene que aportar su granito de arena. No, jolín, que estamos haciendo un programón. O sea, si te dicen que vas a hacer uno de los programas más importantes de televisión española de los últimos años. Que te van a mimar y te va a cuidar la productora como nos mima y nos cuida. Que vamos a trabajar en algo que nos llena tanto más que la cocina. O por lo menos yo hablo desde mi punto de vista. Jolín, ¿qué puedo pedir? Nos dicen que si nos lo creemos, que si nos estamos volviendo locos. Más agradecidos con la vida de poder hacer algo que nos llene de orgullo. Porque cada noche cocinar para 50 está muy bien. Pero llegar a hablar de cocina a 5 millones o 6 millones de personas para dos cocineros. Y hay otra cosa muy importante, ¿verdad? Que os preguntáis todos los del medio y decís, oye, ¿cómo vivís esto de la fama? Si es que tenemos fama, que no lo sé. Es verdad que te piden más fotos, que tal, que eres más conocido y tal. Pero a lo mejor veníamos con el ego ya subido, ¿eh? Porque cocineros de la tarde ya de Jordi, tan jóvenes, con dos estrellas, Michelin y un restaurante importante, son gente mediática. Sí, para el público gastronómico solo. Pero ya está acostumbrado a que le hayan dado un premio, le hayan nombrado en no sé dónde. No, pero es verdad. Es así. ¿Sabes lo que te digo? Y tampoco tienes por qué ahora subirse el pavo o tal. Venimos de un mundo que yo creo que nos ha premiado demasiado nuestro oficio. Ojalá un barrendero, un minero, un pocero o un agricultor o tal tuviese los regalos que tiene un cocinero actualmente. Ojalá. Totalmente.